Tiene la palabra el diputado Alejandro Cacase. Gracias, Presidente. Estamos discutiendo un presupuesto de gastos y cálculo de recursos y eso implica decidir y estimar correctamente cuál va a ser el gasto y también la recaudación del gobierno federal. Y acá creo que se cometen errores y es un presupuesto no realista y es lo primero que debemos decir. Tomemos, por ejemplo, el gasto en prestaciones de la seguridad social que es el principal componente que representa prácticamente la mitad de todo el gasto público. Primero está subestimado. En la ampliación 2020 que sancionamos estaba establecido en 2,62 billones de pesos y ahora en este presupuesto tiene 40 mil millones de pesos menos. Con lo que está previsto no llega siquiera a pagarse las jubilaciones de todo este año y si se quisiera dar un aumento en diciembre, como se debiera dar de acuerdo a la movilidad, habría que ampliar la partida presupuestaria. Por lo cual partimos de analizar de una base que es inferior a la real y a partir de la cual el Ministro de Economía dijo que habría un crecimiento del 31% del gasto. Comparado con una inflación promedio que se presenta bajo el mismo presupuesto del 32%, la oficina de presupuesto del Congreso días atrás informó en comisión que en la práctica lo que hay es una caída en términos reales de las jubilaciones. Caída que se amplía cuando se estime correctamente la base 2020. Caída que se amplía si la inflación es mayor a la pauta de 29 establecido y en esto tengamos en cuenta que el relevamiento de expectativas de mercado publicado por el Banco Central de la República Argentina marca más de 10 puntos por encima de lo estipulado por el Ministerio de Economía. Entonces claramente acá lo que se está preanunciando, Presidente, es un ajuste de las jubilaciones, el cual nos falta recibir la ley de movilidad o el proyecto de ley de movilidad para saber cómo ese ajuste se va a distribuir, ajuste que ya se ha producido durante el 2020 al suspender la ley de movilidad pero que se va a profundizar y continuar en el año 2021. Del mismo modo con los esquemas de protección social, parece que el 31 de diciembre terminara la pandemia y ya no hay esquemas de protección y gasto vinculado al COVID. Este gobierno pasó de hablar del ingreso básico universal a anunciar el fin del IFE y el desmantelamiento de todos los esquemas de protección social para el 2021. Tampoco esto, Presidente, es realista. Y tampoco es realista el cálculo de recursos. La propia oficina de presupuesto del Congreso hizo su estimación marcando que la recaudación va a ser casi 400 mil millones de pesos menor a lo que estima el Ministerio de Economía. Esto es para que dimensionemos su magnitud más de lo que recaudaría todo el impuesto a la riqueza que ya tiene dictamen de esta Cámara durante todo el año. 6% menos de recaudación en los aportes y contribuciones a la seguridad social, porcentajes similares de disminución en ganancias, en IVA neto de reintegros y básicamente la OPC informa una recuperación del empleo formal inferior a lo estipulado por el Ministerio de Economía. Falta en esto también, y es otro elemento de la política fiscal importante, así como lo es la ley de movilidad para el gasto, lo es la reforma tributaria que el Ministro de Economía dijo que vendría y tampoco hemos aún tratado. En resumen, sin movilidad, sin ley de reforma tributaria, faltan dos de los componentes centrales para poder evaluar la fiabilidad de este presupuesto, Presidente. Se han escuchado muchos números sobre el pasado, sobre la historia, y también se dijo que hay que hablar del presente. El presente es que tenemos el déficit fiscal más alto que recordemos, histórico, que va a llegar a 10 puntos del PBI, con una emisión del Banco Central que financia ese déficit, y también sin precedentes en nuestra historia. Nosotros, Presidente, no queremos dejar al Gobierno sin la herramienta para poder llevar adelante su administración, pero tampoco podemos convalidar un presupuesto que está construido sobre bases erróneas y sobre una política económica equivocada. Y por eso reiteramos, no es realista y no lo acompañamos con nuestro voto. Gracias. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.